lo que José José nunca le perdonó a Camilo Sesto. En 1979, el prodigio de la música Camilo Sesto escribía Si me dejas ahora, y se comenta que sólo podía pensar en una persona que pudiera interpretar dicha melodía. Y este sería el príncipe de la canción José José, a quien en pláticas Sesto le habría entregado la exclusiva de dicha melodía. Este sencillo prometía a José José abrirse camino por el mercado español, pero surgía un problema, ya que el príncipe la lanzaría en octubre de 1979, y Sesto lanzaría su propia versión volviéndose un éxito en España, donde él ya era todo un ícono. Los medios españoles lo señalaron de ser un ladrón por robarse la melodía de Camilo Sesto. Gracias a la supuesta traición de Camilo Sesto, se le consideraría como el culpable de cerrar el mercado español al príncipe de la canción José José.